Otra piedrita para el mismo zapato del señor Ay, como le gana Pues si, de modo Y ahora no sé qué pensar en el futuro Para poderme decidir y estar aquí Que me remite a la montaña de empezar Aunque yo pueda dar la razón junto contigo Que me remite a la montaña de empezar Aunque yo pueda dar la razón junto contigo Que me remite a la vida Lo perdón y quiero que vuelva contigo Que me remite a la montaña de empezar Sin recero y sin testigo Que bonito Se baila aquí en la montaña de empezar Que me remite a 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 la montaña de empezar